El periodismo, los medios en general, la televisión en particular, son, somos síntesis. Explicar desde la síntesis, nadie tiene todo el tiempo del mundo para estar sentado a que le cuenten, le expliquen y le digan. ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy el gobierno nacional? Aparte de los números de la economía, desde el punto de vista político son los números de la gestión y los números de la imagen pública de sus principales referentes. Vamos a hacerlo rapidito, ¿en qué punto estaría parada, según las encuestas, la sociedad argentina en su relación con el gobierno nacional? ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Mauricio Macri? Encuesta de la consultora Tachyon 3.0, muy buena 7.9, buena 23.1, ahí tenemos un 31% de buena, mala, muy mala. La segunda, 70 casi, ¿sí? Digo bien, 68, 69. Mal. La segunda, aprobación de la gestión del gobierno, desaprueba totalmente, 46, desaprueba algo. Esta es de Gustavo Córdoba, 50, 60 y medio por ciento de desaprobación. Tercera imagen del presidente Mauricio Macri, muy buena, 16.5, buena 24.6. Si la sumamos, las celestes son 41 y chirolas, contra 50 y pico, casi vamos rumbo a los 60. Ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque el gobierno, en su discusión política por el tema del fondo, el tema de las tarifas, cómo reaccionó el Congreso, que le votó en contra, la relación con los gobernadores, protestas sociales, marcha federal, paro o no, vamos a ver si viene de la CGT, movilizaciones de camioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Ve que tiene un problema que en la intimidad, y ya no tan en la intimidad, se le llama de gobernabilidad. Gobernabilidad es el gobernante pudiendo gobernar, sintiendo que puede gobernar más o menos tranquilamente, más o menos holgadamente, cosa que en la Argentina siempre es bastante difícil, pero ese es el problema que está viviendo el gobierno argentino hoy, que tiene un problema económico, tiene un problema social y tiene este problema político, político, que se proyecta el año que viene, donde no va a haber otra cosa que elecciones presidenciales, y hay un montón de tiburones tratando también, como parte de esa realidad, de aprovecharse de esa situación. Síntesis, ahí estamos parados, grieta en el barro. En el barro, Graciela Romer, analista de opinión pública, amiga, amante del buen café, en vasito. Graciela, ¿hay problemas de gobernabilidad en la Argentina? Sí, y yo te diría que hay problemas de gobernabilidad en el sentido amplio de la palabra, no en términos de inmanencia de crisis, sino del sentido tradicional de términos, en cuanto a baja capacidad del gobierno para poder llevar adelante las políticas, ¿no es cierto?, o el programa de gobierno que de alguna manera se impone, ¿no? Y este es el punto. Y creo que hay un tema que es bien interesante. Este tema de la gobernabilidad no es nuevo, es casi fundante. La posibilidad de ingobernabilidad frente a propuestas de demandas de cambio estructural, es obvio que iban a ser evidentes en la medida que vos no generaras condiciones para que esto no ocurriera. Y creo que las condiciones eran acuerdos... Ante la ausencia de una mayoría explícita en la institución. Acuerdos o convergencias más institucionalizadas, para no llamarlo pacto de la Moncloa, etc., etc., sino, pero sí convergencias más institucionalizadas a partir de la cual el gobierno pudiera contar con cierto tipo de políticas o acuerdos de mediano y largo plazo que no se tocaran. Esto parecía que iba a suceder a comienzos de la gestión. Bueno, acordate que la oposición le firmó a Cambiemos aproximadamente 120, 150... En el primer tramo. Exactamente, ¿por qué? Porque venía, porque estaban totalmente obonuidados de una realidad que no entendían, creían realmente que el sistema político argentino se había desmoronado, que emergía un nuevo fenómeno que no sabían bien cómo manejar, y entonces, mientras tanto, muy bien, apoyemos. En política nada se hace por convicción, todo se hace por oportunismo. Yo creo que, bueno, empezamos negando lo ideológico, empezamos negando los partidos políticos, empezamos negando la necesidad de proyectos, digamos, de mediano y largo plazo, y privilegiamos el día a día, ¿no es cierto?, y la gestión, y la gestión del día a día. Y yo creo que ahí tenemos un problema conceptual, ¿no?, de, a ver, de visión, de visión de una Argentina que queremos. Ahora, vos me hablás de Gran Acuerdo, Pacto de la Moncloa, alguna cuestión que nos plantee, alguna posibilidad de que se nos plantee una necesaria convergencia para temas centrales de la Argentina mirando hacia el futuro. Lo que me pregunto es si eso es posible. Yo ayer hacía un, un ejercicio, terminó siendo un ejercicio, la verdad que estaba haciendo zapping y me entretuve en los canales de cable informativos, TN, A24 y C5N, y lo que vi fueron dos países absolutamente distintos. O sea, está bien que unos están hechos para una audiencia, otros están hechos para una audiencia, pero si uno ve solo un canal, o ve solo otro canal, hay dos personas que están viendo países absolutamente distintos. Pero no es un problema de canales, también es un problema de emisores. Yo creo que parte, eso que vos mostrabas hace un momento, en términos de la imagen actual del gobierno, hay otra serie de datos de la realidad que muestran, sobre todo, expectativas. Las expectativas han caído, y este es un gobierno centrado fundamentalmente más en las expectativas que en las convicciones. El 60% o más de apoyo popular en el primer tramo de gestión tenía que ver con una fuerte demanda de cambio de la sociedad, más allá de ese núcleo duro de identificación, con el ideario, digamos, de un gobierno de centro derecha. Era mucho más amplio que eso. Lo que han caído son las expectativas en términos de la capacidad del gobierno para poder superar los dos temas que, a mi modo de ver, son centrales. Uno tiene que ver con la inflación, y por otro lado, alguna señal que dé cuenta de crecimiento, digamos, en los índices de desarrollo, no de crecimiento económico puro. Porque ese es otro tema. Cuando vos hablás de las dos argentinas que ves, es cierto que ves dos argentinas, porque vos tenés un gobierno, o, digamos, emisores oficiales que te plantean, nunca hubo tanto crecimiento, y es cierto, ¿sí? Primero, es un crecimiento, digamos, que no alcanza, para poder movilizar y dar señales claras, digamos, de activación de la actividad económica, vos tenés que crecer por arriba, digamos, del 3%, para generar empleo. Pero el problema es cómo creces, no es solamente crecer. ¿Cuáles son los sectores? Y esto también tiene que ver... ¿Dónde estás creciendo? ¿Dónde estás creciendo? ¿Cuánto empleo da lo que creces? Preguntale al sector financiero qué pasó, digamos, con la renta, comparado hacia con la capacidad... Preguntale al sector industrial PYME. Por ejemplo, por ejemplo. Y esto es lo que, de alguna manera, de alguna manera, me parece que ha retraído... Crece más el negocio del dinero que el negocio de la producción. Y ¿sabés qué vemos tan de moda los focus groups, no? Cosa que nosotros también hacemos para evaluar el significado de muchas de las ideas, mensajes y comportamientos, digamos, que vemos a nivel de la opinión pública. Lo que la gente empieza a cuestionarse es ¿dónde está el cambio? Y si esto, en el fondo, no es lo mismo que lo que teníamos. Nos olvidamos que esa demanda de cambio que llevó a Cambiemos al gobierno tiene que ver con los cuatro... A llamarse Cambiemos interpretando una vocación de cambio. Sí, a los cuatro años anteriores, digamos, en términos económicos y sociales, del gobierno de Cristina Fernández, y a los 12 años... O sea, vos lo que me estás diciendo es que el final de Cristina Kirchner y el arranque hasta la mitad de Macri es parte de un mismo proceso. Absolutamente. No dos procesos distintos. Por eso, por eso muchos creímos y creemos, creímos hasta, digamos, en los últimos acontecimientos, que el gobierno de Cambiemos era un gobierno de transición, que podía convertirse, de ratificarse, digamos, una reelección en el 2019, en un gobierno que pudiera, pudiera traspasar el estado de transición. Pero sin duda es un estado de transición. Y por eso la necesidad, justamente a partir de su debilidad de origen, digamos, debilidad de origen en términos, digamos, de relaciones de fuerza, ¿no es cierto?, en el Parlamento. Y por otro lado, una agenda... Parlamento, territorio, gobernadores, sindicatos, corporaciones... Claro, y por otro lado... Pero digo el Parlamento porque me parece que es más institucional que los acuerdos... Es la síntesis. Claro, y el tema no pasa por los acuerdos puntuales, ¿sí?, con un gobernador y otro gobernador. Tiene que ver con posiciones realmente claras, digamos, que definan la posibilidad de convergencias en política. Hay tres o cuatro ejes que son claves para producir este cambio sustantivo que necesitamos en la República Argentina. Y yo veo difícil eso ahora. Mira, me llamó muchísimo la atención el senador Pichetto. Porque es uno de... Yo lo llamo el peronismo bueno y el peronismo malo, ¿no? Yo lo llamo el CEO de los gobernadores. Ay, no, a mí no me gusta mucho eso, ¿vos sabés? A mí me gusta bien esto de bueno o malo. Si bien, creo, soy bastante postmoderna, en eso creo que no hay males y bienes absurdos, pero hay ciertas cosas que son nítidamente buenas, digamos, para la democracia y otras que no. Y yo creo que Pichetto tiene componentes nítidamente buenos para el proceso democrático y sobre todo para colaborar muy fuertemente en el cambio cultural que el peronismo necesita para ser una opción de un nuevo país. de un nuevo país. Bueno, vos date cuenta... Pero déjame, porque si no me quedo en el... Pichetto lo que planteó, lo que planteó en el Congreso con el tema de las tarifas fue llegar un tarde, estábamos dispuestos a... Entonces ahí, cuando vos hablás de dos países, todo el mundo habla de diálogo, pero no es verdad, lo que uno ve cuando panea sobre los programas políticos es que el diálogo, pseudo diálogo, porque en el fondo, vos sabés que en estos ámbitos se puede dialogar poco, vos podés expresar, ¿no es cierto?, lo que pensás, pero hay poco tiempo, digamos, para poder elaborar, digamos, y producir un diálogo profundo. Pero en realidad, el único diálogo existente es el que se da en los foros mediáticos, no se da en el Parlamento, que es donde debe darse. Sí, donde hay más tiempo. Por supuesto. Trabajan de eso, digamos. Por supuesto. Entonces, bueno, esto es lo que me parece que pasa. Sí, y que pasa también dentro del gobierno, porque hay un ala de funcionarios que han sufrido esta desconexión con una línea de diálogo y de imposición desde el Poder Ejecutivo de ciertas cosas. Ahora... Porque hay un supuesto, me parece a mí, falaz, digamos, en ciertos funcionarios de ciertos sectores de gobierno. El cambio, el cambio, no necesariamente se puede hacer de una única manera, ¿sí? Muchas veces vos tenés que contabilizar algunos pequeños contaminantes del ancien régimen, digamos, para producir ese cambio, porque si no, esos pequeños contaminantes que están, es preferible tenerlos controlados y adentro del proceso de cambio que afuera. Yo creo que el cambio tiene que ver con el cambio de una manera de concebir la conducción política de un país y salirse de la tensión electoral permanente a que nos lleva a esta cuestión. Y creo que tal vez este sea un momento, y te lo pregunto para terminar, porque es muy cortito en el barro. Si es muy... En este momento, de cierta gaseosidad, hace dos meses estábamos hablando de que Macri era número opuesto para la reelección el año que viene. Y vos ahora me estás hablando del peronismo como opción para el año que viene. No, no, yo no dije... Bueno, si ellos quieren, si pueden... Hay un deseo o una creencia que, en cierto sentido, que pueden ser una opción. No, no, no estoy diciendo que vos estés proponiendo. Ha cambiado el cuadro de situación. Ni propongo ni tampoco estoy muy segura de que sea viable. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no sería un momento muy importante para definir que, en serio, es muy temprano hoy para hablar de las elecciones del año que viene? Porque no sabemos quién es quién. Si todo lo ordenamos en función de candidatos, tal vez terminemos haciéndole un daño enorme, incluso a la figura del presidente de la nación. Sí, pero en realidad es temprano y no es muy temprano. Esto no es voluntad de decidir los tiempos electorales. Hay una agenda electoral. Fíjate que las próximas pasos son en menos de un año. Menos de un año, con lo cual vos tenés que empezar a posicionar candidatos. Entonces hay una agenda que la marca la propia ingeniería electoral. Dinámica de la ingeniería electoral. Exactamente. Por eso creo que realmente la necesidad de lograr acuerdos y generar situaciones que le permitan al gobierno tener grados de libertad suficientes para poder operar el día a día son clave. Me quedo con eso. Necesidad de acuerdos. La palabra clave de este programa ha sido hasta ahora síntesis. Necesidad de acuerdos. Gracias, Graciela Romero. Un gusto estar contigo. Ya volvemos. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. En Tucumán somos tu destino. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas. Cambian tus habilidades. Cambian tus locuras. Cambian tus paisajes. Cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y lleváte uno nuevo. Movistar. Elegí todo. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Te queremos contar que el nuevo Metrobús de Morón recorrerá más de 3 kilómetros por la avenida Presidente Perón y tendrá 7 paradas desde la calle La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial ya instalado y nuevas luces LED. Ya estamos trabajando en la pavimentación de los nuevos carriles exclusivos. En unos meses vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno. El tema de la unidad, vos ahí en el cruce con Graciela durante la tanda, vos planteabas una cosa que me llamó la atención, que es el país, la Argentina, se hace con los que están y con los que estuvieron. Desarrollame eso, porque quedó ahí, se terminaba la tanda y no lo pudimos charlar. Pues yo soy un exponente de los 70. Y en los 70 aprendimos que cortando puentes, no dialogando... Volando puentes eran en aquel momento. Pero no dialogando, quemando puentes que uno había pasado, que allá traíamos eso de los 50 también y 60. El país se fue quedando, no teníamos salida y terminamos en el 76. Hubo un comienzo de gran diálogo entre lo que fue Perón y Balbín, allá por el 19 de noviembre del 72, que se continuó cuando Perón asumió y se cortó con la llegada de Isabel a la presidencia, y especialmente la influencia de José López Rega. La consecuencia de eso y otras cosas más, nos llevaron al 76. En el 78 hubo la posibilidad de una salida. La salida era, los documentos están, que la ciudadanía se pronunciara con un vidiera por 4 años con apoyo político y una suerte de parlamento. Más o menos era algo que podía parecerse a lo que estaba ocurriendo en Brasil. Y los sectores más duros del militarismo impugnaron eso. En el caso de la Armada la impugnó porque no era el presidente de Basel Videla. Porque tenía su propio proyecto político. Exacto. Y con eso perdimos otra posibilidad que terminó con Malvinas. Porque Malvinas se hizo para salvar el proceso. Caltieri y Anaya la toman para salvar el proceso del caos. Estamos al borde del colapso, dijo un ministro. Quiero plantearte una cosa, porque vos me estás hablando que pudo haber una salida política desde adentro de la dictadura y alguno que esté escuchando acá puede decir que, porque viste que ahora todos lo que decimos es que estamos a favor o estamos en contra o queremos que hubiera sucedido o qué sé yo. En la discusión así bipolar de la Argentina se ha quitado del análisis a los militares y al militarismo como un actor político durante mucho tiempo en la Argentina. O sea, el genocidio, la masacre o como le quieras llamar, cortó también la discusión histórica de la Argentina. O sea, qué proyectos políticos se estaban dando ahí. En un momento donde vos tenías un mundo partido en dos, en guerra fría, en guerrillas. O sea, era toda una convulsión donde la muerte estaba legitimada, la acción política violenta estaba legitimada por una manera de pensar o por varias maneras de pensar. Sí, yo te diría que escuchándote me llevas a mí al plano de 1977, que un día caminando me pregunto a mí mismo si mi padre hubiera apoyado a este gobierno de Videla y yo me respondí que no. Entonces, ahí comencé a tomar una posición muy crítica sobre el tema de derechos humanos. No sé si hubiera estado de acuerdo con eso, que se planificaba en la Casa Rosada, pero lo cierto es que al año siguiente yo me fui. Me fui hasta el año 82 al exterior. Nadie me persiguió, pero yo ya no quería vivir más acá por un tiempo. Los militares terminaron, como bien sabemos, en el año 83, sacados del poder con una fuerza política que venía a imponer una reparación, que se transformó después en una suerte de persecución, esa era la lástima, pero Horacio Juan Arenas lo vio bien, la sociedad demandaba esto. Y terminó después en Semana Santa, después de Semana Santa vino Sendeldin, le tocó a Menem pasar por meses de fuego, porque eran meses de fuego, con gente que asaltaba los supermercados, con un poder que se le cayó seis meses antes, sin plan. Yo soy el que lleva el plan. Yo que soy un ignorante en economía, con un Menem que tampoco conocía la economía, atendimos al plan Bungibón. Tanto así que antes de hacerlo pasar a Rapanelli, le dije, Carlos, ni vos ni yo sabemos nada de economía, permitime que te haga entrar a Edmán González, para que controle esto. Y se podrá, sí, claro que se jode. Vos sos el leñón de casa y recibís con quien se te da la gana. Llámamelo, me dijo, abrí la puerta. Estaban llamando un gabinete, un gabinete que no existía, donde Boussay iba a ser el ministro de Economía, con lo cual hubiéramos estado presos en 15 días, y este ignorante en economía lo llama a Edmán González y escucha lo que dice Rapanelli ahí. Y Rapanelli... Y ahí surgió el primer plan de Menem. Claro. Con medio de hiperinflación todavía y un lío bárbaro. Bueno, estamos en junio, él va a subir unos meses después, el 8 de julio, si no me equivoco. Pero, y cuando nos despedimos, después de 40 minutos de profunda atención de parte de Menem, que decían que no podía escuchar un mismo tema durante más de 4 minutos, durante 40 minutos escuchó eso, y dijo, bueno, seguimos el martes, pero esta vez en Buenos Aires, ahora sí, el fin de semana, consúltenlo a Álvaro Azogaray, porque así evitamos las discusiones. Yo no me dije, pero vos estás hablando con Álvaro Azogaray, yo no lo sé. Bueno, así eran las cosas. Ahora, el pasado sirve para, muchas veces para saber lo que no hay que repetir, pero también de dónde venimos, ¿no? Absolutamente. Ahora, el militarismo se acabó, los 70 ya no están, hubo reivindicaciones de estudiantina durante un tiempo, pero eso con lo que arrancamos la conversación de que la Argentina se hace con los que están y con los que estuvieron, ¿qué significa? ¿Es posible eso? O sea, si se nos da la gana, ¿lo podemos hacer? Y si no lo hacemos, ¿es porque no se nos da la gana? Es posible porque no todo el kirchnerismo fue una certa de chorros, y fue gente muchas veces bien intencionada, con ganas de trabajar, y eso hay que rescatarlo, porque no podemos mandar al purgatorio, como mínimo, ¿no? Entonces creo que son tan argentinos como nosotros que merecen tener la oportunidad de sentarse y discutir, y de conversar y de establecer por lo menos cinco, seis, diez líneas comunes que ayuden a alcanzar un futuro que en este país no está, no lo vemos nunca el futuro. Y eso me basa en la experiencia que fue el peronismo antiperonismo, qué sé yo, federales... Mantener el poder y pagar la cuenta, esa es la discusión política en la Argentina. ¿Quién manda y cómo pagamos la cuenta de mañana a la mañana? Y eso te deja sin... Exacto, pero lo que pasa es que es muy difícil establecer esto, porque quienes están en el poder llegan sin experiencia política, no tienen grandeza, y tienen un profundo desconocimiento del pasado. Hablas de los que están ahora. Los que están ahora en el poder, sí. Un profundo desconocimiento. Yo nunca los vi circular en... Y los que estuvieron han sido parte del problema, en gran medida. Absolutamente, también. O con temor han tenido que aceptar cosas que no hubieran aceptado en otra situación. Porque yo veo mucha gente... O sea, nadie mea agua bendita. No, yo veo... Y no se trata de eso, se trata de ver el problema. De eso te quiero hablar. Veo mucha gente que cómodamente habla de los canales de televisión, de los canales de cable, de los cuales vos hablas, y que baja en línea con gran naturalidad. Y esos muchachos, como mínimo tienen dos, tres, cuatro palitos verdes que se los hicieron en el gobierno. Entonces es muy fácil venir acá a hablar de cómo es el pasado, el presente y el futuro. Ponete a laburar, hermano. Sufrí la que sufrimos vos y yo cotidianamente. De cómo llegamos a veces con enorme injusteza a fin de mes. Y ese es el problema. Cómo construir algo, un país como un continente donde sea posible pensar en eso. En el año 41, Pinedo... Porque la Argentina también tiene experiencia de haber tenido un imaginario social ascendente. Sí. La Argentina tuvo eso. La Argentina, sí. Somos nosotros, somos el fruto de esa Argentina. Sí, sí, sí. Sí, sí. En el año 41, por ejemplo, Pinedo ensayó una gestión de acercamiento, por lo menos de mirar de manera común lo que estaba pasando en el mundo, que era la Segunda Guerra Mundial. Viajó a Mar del Plata para entrevistarse con Marcelo T. Alvear, venía de parte del gobierno de Castillo. No se llegó a nada. Porque, como dijo Alvear, acá la gente está más preocupada en quién va a ser candidato en la próxima elección. Y el mundo está en guerra. Y eso, de alguna manera, el mundo hoy no está en guerra. Bueno, relativamente. Digamos que el mundo no está en guerra. Pues está muy conflictuado. Digámoslo. Si no, preguntáselo a... Para ser optimista. ...al presidente de la AFA. Claro. Sí, mirá qué episodio. Pero estamos muy enclavados en la próxima elección, todo el tiempo. Permanentemente. Todo el tiempo. La elección que se va a realizar en octubre, ¿no? Ojo, también algún desprevenido puede pensar que uno quiere que no haya elecciones. No, no, nadie piensa eso. No, no se trata de eso. No, no. No, se trata de decir, estamos pensando todo el tiempo en la elección. No, no me llegás a decir a mí... O sea, no pensás el futuro. Me llegás a decir, mirá, trata de estar inspirando en Campo de Mayo y salgo corriendo. Vamos de nuevo, no vamos de vuelta. No, me voy a exterior, no, me voy a exterior. No, 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 no. No, eso no va a suceder tampoco. No, no hay margen. Pero sí, se habla mucho del futuro. Acordate nomás, lo he visto no hace mucho al gran pensador ecuatoriano de Macri, decir que no están en campaña. Que no están en campaña. Viven en campaña. Permanentemente vivían en campaña. Le dije, pero yo lo recordé, pero si en el acto que hicieron ustedes el año pasado con el Momo Bernigas, ya habían carteles de Macri presidente en el 2019, pero cómo no estás en campaña. No, anunciaron el debate del aborto y al viernes siguiente se juntaron en Parque Norte, en Costa Salguero, para decir, ya está, Macri 2019. Bueno, hoy eso está en duda. para mucha gente está en duda. Y eso es importante para establecer qué puede ser la Argentina en el que viene. Gracias. 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 Gracias.